A gozar en Acapulco Allá te espero, Sánchez Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto ¡Qué bien que toca! Acapulco tropical ¡Qué bien que goza! Acapulco tropical ¡Qué bien que toca! Acapulco tropical ¡Qué bien que goza! Acapulco tropical ¡Sigua! ¡Allá va! ¡Así es de Acapulco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!